Hoy día 22 de febrero nos hemos eco también del día de salarial que tenemos aquí por la igualdad y hoy en REN que siempre están aquí informando y dando ponencia, haciendo muchísimo por esta lucha que llevamos y Isabel Carrasco como presidenta de REN, esta red empresarial, nos va a hablar y nos va a presentar la ponente de este día tan importante y que seguimos con esta lucha. Isabel, en primer lugar, enhorabuena por vuestro trabajo diario, porque no es de un solo día, no hablamos solamente de hoy, 22 de febrero, esto hay que hablar día a día de la lucha. Hola, buenos días Elena, muchas gracias. Pues tal como dicen, hoy es 22 de febrero, hoy es el día de reivindicación de la brecha salarial existente entre el género y no es un día solo, evidentemente hoy es el día europeo de esta reivindicación, pero esto es trabajo diario. Y qué mejor manera de reivindicarlo que con esta ponente que es la presidenta de PVE Spain, pionera de PVE Spain, hay que recordar que es la pionera en reivindicar este día a nivel europeo y específicamente a nivel España. ¿Cómo ha sido otra de estas gran ponentes a nivel nacional? Bueno, ella es muy generosa en tiempo y en persona y fue la primera en decir, Isabel, este año os voy a acompañar en esta lucha. Bueno, pues vamos a saludarla. Enhorabuena por el trabajo una vez más, nunca me cansaré de decir los de años que lleváis ya y luchando. Gracias, Isabel, buen trabajo. Bueno, Silvia, encantada también de saludarla y bueno, hoy es un día también grande por lo que simboliza, que vamos avanzando un poquito más paso a paso, pero bueno, yo creo que, no sé si usted cree que ahora realmente es el momento para destacar este día dado también a la crisis del COVID-19. Ante todo, quiero dar las gracias a REN Marbella, que forma parte de la Federación Nacional de Empresarias. Ellas son BPW Marbella Campo de Gibraltar. Por eso estoy aquí hoy acompañándolas, porque forman parte de la Federación Nacional de Empresarias BPW Spain. Y yo, como su presidenta, quería estar hoy con ellas, para acompañarlas en este día de la reivindicación salarial. Y como dices, ojalá estuviéramos avanzando, pero la pandemia nos ha llevado a un retroceso en la igualdad salarial. Es una pena, pero no estamos avanzando. La pandemia ha supuesto un retroceso hacia la igualdad salarial. Esperamos que las nuevas leyes implantadas por el Gobierno de España y que se van a implantar por la Unión Europea acompañen este avance hacia la igualdad salarial. Pero de momento no estamos avanzando. Hoy en día la igualdad, la brecha salarial se encuentra en un 24%. No ha habido ningún cambio. Entonces, tenemos que seguir trabajando muchos años, porque en este momento todavía se estima que para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres tendremos que esperar 121 años. ¿Cuáles son los factores a destacar de por qué se produce esta desigualdad? La desigualdad se produce sobre todo por la conciliación laboral. La corresponsabilidad no se está aplicando. El peso de las tareas familiares aún se lleva a los hombros de las mujeres. En el momento de la pandemia fueron muchas las mujeres que renunciaron a sus puestos de trabajo o tomaron trabajos a tiempo parcial para dedicarse al cuidado de los hijos o de familiares a su cargo. Y esto nos ha supuesto reducciones en salarios que han aumentado la brecha salarial, por ejemplo. Entonces, tenemos que continuar luchando. También tenemos que tener en cuenta que los salarios mínimos se encuentran sobre todo en la mayoría en profesiones muy feminizadas. Y tenemos que continuar luchando para que estas profesiones feminizadas tengan mejores sueldos. Los puntos a tratar hoy y los puntos fuertes. ¿Cuáles serían los que se trataran hoy aquí desde Reyes? Bueno, hoy hablaremos primeramente de la historia del Equal Pay Day, del día que reivindicamos hoy. Quiero explicar por qué, dónde surge este día, ¿de acuerdo? ¿Dónde está su origen? Que muchas de las asistentes al acto se van a sorprender que la historia empezó en el año 1907. O sea, no empezamos a luchar ahora. Desde el año 1907, en San Diego, en California, mujeres luchadoras y emprendedoras ya luchaban por la igualdad salarial. O sea, ya es más de un siglo de historia, ya dos siglos de historia luchando por la igualdad salarial. O sea, es mucho tiempo. No solamente por la igualdad, sino también el acoso, también, ¿no?, que sufren también las mujeres, ¿no?, en algunos trabajos, ¿no? Porque cuando hablamos de igualdad, ¿no?, el respeto tiene que ser también... Bueno, la igualdad tiene que llegar a todos los campos. Por eso, las leyes de igualdad salarial que se han implantado en España luchan en la igualdad en todos los terrenos en el trabajo. Y uno de los campos es la violencia en el trabajo. Luchar por la violencia en el trabajo, que no se produzca ningún tipo de violencia ni acoso laboral. Bueno, es un placer hablar con ella, ¿eh? ¿Tienes alguna pregunta para ella, sin concreta? Pues yo creo que ella lo va a exponer perfectamente en la ponencia. Y nos va a abrir mucho el campo, como bien ha dicho, ¿no?, que esto es histórico. Es histórico ya cuando empezó en América. Es histórico que este día, nosotros llevamos celebrando desde el 2010, si no me equivoco, ¿no, Silvia? 2009. 2009. Fíjate, fíjate, ella ha hablado de 1904 y estamos hablando del 2009. Y recordar que, por ejemplo, en el año 1945 en España, la brecha salarial estaba implantada por ley. Las mujeres era obligatorio que cobraran un 80% menos que los hombres. Nunca se ha valorado, ¿no?, el trabajo que ha hecho la mujer. O sea, en este momento estamos que cobramos de media un 24% menos que los hombres. Pero es que en el año 1945, por ley, se cobraba un 80% menos que los hombres. O sea, algo hemos avanzado. Y también en los cargos, ¿eh? Que antes ocupaba, había cargo importante que solamente era ocupado por hombre, aunque hay menos también que ocupado por mujer, pero también se avanza en eso. Bueno, es que ahora mismo nos encontramos con casos de acantilados de cristal que no dejan subir a cargos a mujeres muy válidas. Y lo vemos continuamente en los medios de prensa que mujeres muy válidas no se las deja alcanzar puestos de responsabilidad, pues porque siempre quieren estar ocupados por mujeres. Y estos son los acantilados de cristal, que no dejan subir a mujeres muy válidas. ¿Qué objetivo te ha marcado para este año 2022? A ver, nuestra federación está muy mentalizada en la responsabilidad social y las empresas han de ser socialmente responsables con el medioambiente, con el planeta y con la igualdad, sobre todo. Y hemos de mentalizar a nuestras empresarias que sus empresas han de ser responsables socialmente con el planeta. Y nosotros tenemos un objetivo de desarrollo sostenible que hemos creado nuevo, que es el objetivo de desarrollo sostenible 18, que no está contemplado entre los ODS de Naciones Unidas, que es para la protección del cielo y el acceso a la luz de las estrellas, porque el cielo no está protegido en los objetivos de desarrollo sostenible y BPW Spain quiere que el cielo se proteja, porque la contaminación lumínica afecta a la salud, tanto de los seres humanos como de las especies. Y BPW Spain quiere que el cielo se proteja. Pues nada, hay que apoyar... Muchísimos proyectos, Elena, muchísimos proyectos. Bueno, pues vamos a estar pendiente de toda la ponencia, más tenéis vídeos y todo, que está todo ya preparado, puesto en escena para recibir a todos también los socios de REN y todas las personas que se han convocado. Muchísimas gracias, enhorabuena. Gracias, Elena. Hablamos con don Isabel Sintado en este día, también el día que estamos por la igualdad, ella como delegada también, que lleva esta delegación de los derechos sociales y de la igualdad, pues la verdad que tenía hoy un papel importante en esta reunión de REN, de esta mujer empresaria. Buenos días. Buenos días. Pues sí, la verdad que es un día muy importante para la delegación y sobre todo para la Asociación de Mujeres REN y Empresarias de Marbella. De hecho, hoy contamos con la presencia especial de su presidenta, BP Spain, a nivel nacional, que además es una asociación que, como sabéis, ha sido pionera en nuestro país en reivindicar este día de 22 de febrero, este día de Cualpey Day, o Día por la Igualdad Salarial, impulsando con ello, bueno, pues la reivindicación y la erradicación de una de las principales lacras en la discriminación de la mujer, o sea, la independencia económica. Por ello, para el ayuntamiento, pues es un honor contar con la presidenta de BP Spain, Silvia Vigata, y, como no, bueno, con toda la asociación de emprendedoras y con su presidenta Isabel Carrasco. ¿Se ha visto más afectada con la crisis del COVID-19? ¿Se ha visto con más retraso, más afectado todo el tema de la igualdad? Pues la verdad que es un fenómeno complejo en el que inciden, bueno, pues muchos aspectos, se atraviesan la falta de conciliación, la falta de corresponsabilidad, todo eso es cierto que se ha agravado con la crisis social y económica de la COVID-19, y hay un dato, creo que pone de manifiesto que, bueno, pues ese tema de la conciliación es todavía una utopía. En España el 87% de las excedencias tramitadas para el cuidado de menores y familias en este periodo ha sido solicitado por mujeres. De ahí que cuidamos más, trabajamos más a tiempo parcial, lo que a final de año se traduce en una brecha salarial de género muy importante en el presente y, como también ya dije en la rueda de prensa, que nos perjudica muchísimo a la hora de la jubilación o de las pensiones. Bueno, pues se sigue trabajando en ello y me imagino que habéis marcado algún objetivo también para este año 2022. Sí, desde la delegación, como sabes, hicimos un gran esfuerzo ya en el año 2021 en el tema de formación y de orientación laboral para mejorar el acceso de las mujeres al empleo y ahora, en este año, pondremos en marcha muchas actividades, entre ellas seguimos incidiendo en la formación, con talleres para mujeres, sobre todo el empoderamiento de la mujer. Muchas gracias, Isabel por la atención. Cristóbal Garret, también se hace eco de este día, apoyando también a esta red empresaria y por el Día de la Igualdad también saladear y él que está con las empresas. Cristóbal, también era un momento destacado para que estuvieras aquí, y también dijera unas palabras al respecto, ¿no?, de este Día de la Igualdad Salarial. Bueno, desde el Ayuntamiento venimos a apoyar esta iniciativa que lleva abanderando en Business Professional Women hace un montón de tiempo y, bueno, la idea es acompañarles, estar con ellos, reivindicar también esa diferencia salarial y que esa brecha hay que reducirla por todos los medios y, bueno, esa es un poco la idea y el porqué estamos aquí acompañándolas. Cristóbal, ¿qué puntos son los que está a raíz del Ayuntamiento? Pues mira, nosotros lo primero es los datos. O sea, tenemos ahora mismo en Marbella en torno a 10.000 desempleados, el 46% son hombres, el 54% son mujeres y, bueno, las actividades que estamos desarrollando venimos a intentar reducir esta brecha. Es decir, que al final queremos que Marbella sea un ejemplo en igualdad, ya no solo en retribuciones, que es ley, o sea, estamos hablando del artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, que cita que a igual puesto de trabajo, a iguales condiciones laborales, se tiene que percibir el mismo sueldo. Eso que en España es norma, en muchos países no lo son. Entonces, bueno, esta reivindicación se viene haciendo desde 1907, la cogió por bandera esta red, Business Professional Women, a la que pertenece la red Marbella y, bueno, apoyando a la red Marbella, apoyando también a la red de mujeres profesionales del mundo y queremos estar aquí con ellos, apoyándolos y que sepan que el Ayuntamiento de Marbella quiere ser ejemplo también en esta iniciativa. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias.